Bueno, a ver, ahí va. Ahí está, aquí está el video. Un, dos, mis pasos de baile, comienzo de nuevo, y de pronto... ¡Ali! ¡Ali! ¿No crees que tú vestida así y yo vestida así haríamos el acto más maravilloso del mundo? Es una canción con dos partes en que las dos van juntas. Uno de esos días de clase, andando entre polvo y más, y cuando limpiaba, abriendo los clóset, no creía lo que iba a encontrar. Plano redondo pensé que será, lo primuí de pronto. ¡Wow! Sé que me espanté, mi labio morí, también te diría que es un salto. Y yo no tengo en práctica probando sombreros. Y pues yo no estaba contenta con algo que nada me hizo reír. Claramente oí tan cerca de mí, me dijo, ¡No, no, 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 no. Sonar a ver, pero hay que ver el gas. Cuando el mundo era pleno. Bueno, entendí algo, pero lo entendí. ¡Bravo!